Estudiantes, docentes y personal administrativo del Colegio Pablo VI fueron sometidos a la toma de muestra de COVID-19 en el marco de la reapertura gradual, progresiva y segura. Bueno, es un convenio que hicimos con una IPS. Tenemos alrededor de dos semanas trabajando en esto para brindarle seguridad a los padres de familia. Iniciamos con los docentes, los grados superiores y ahora ya que estamos en presencialidad con los jóvenes de sexto a noveno. Y así vamos trabajando con los chicos e incluso con los padres de familia que deseen venir a hacerse la prueba. Tenemos alrededor en el aforo de unos 200 estudiantes. La idea es que todos se hagan la prueba para tener una mayor seguridad y cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Hemos venido trabajando a nivel virtual diciendo de todos los protocolos de bioseguridad a los chicos y ellos en este momento están cumpliendo. Los papás están muy satisfechos con lo que estamos haciendo acá en el Colegio Pablo VI. Y de verdad ha sido un éxito regresar porque tenemos clases sincrónicas y hemos trabajado de la mano de la Secretaría de Educación y de un asesor que tenemos de seguridad y salud en el trabajo que nos brindó la diócesis de Bayupar. Lo primero es que los docentes ya deben de estar en el salón esperando a los chicos para que así ellos puedan cumplir el protocolo, el distanciamiento, el tapa boca, el lavado de manos. La idea es comenzar la jornada a las 7 de la mañana y los docentes que entre clase y clase tenemos 5 minutos para el desplazamiento de los docentes y que todos estén siempre en el lugar de trabajo para poder que los chicos estén ahí y no incumplan. Por lo general el aforo para nosotros en primaria es de 14 estudiantes dependiendo del salón y bachillerato son 18. ¿Qué sucede si algún alumno sale positivo para COVID-19? ¿Cuáles son las medidas a tomar el colegio? Bueno, según los protocolos de bioseguridad la norma dice que se aísla el salón, se le informan a los padres de familia de ese salón y el paso a seguir es que ellos continúan virtual hasta tanto no se descubra otro caso en ese grado.